Que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza, síguelo bailando que la música no pare Como a mi me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Ay mami sacude esta por encima Hay dos más selectas, la adrenalina, una máquina de baile Siempre domina, no paramos, aunque estemos pegaditos en una esquina Aunque tú tengas tu aceite, yo tengo el mío, hay un lío Ya la música tiene poderío, esto se baila en Brasil Venezuela y los judíos, Argentina y en Colombia PR el caserío, Colombia y síguelo bailando que la música no pare Como a mi me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo mujer No, 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 no ¡Gracias por ver!